Tienes que aprender de tu mamá, porque si tu mamá le picó, vos también le tienes que picar. A ver, voy a que le piquen dos. ¿Qué va a decir la niña gris? Mira la otra pata, mira la otra pata. La otra, de ese mismo, ¿está más rara? La niña gris se va a sentir orgullosa cuando vos agarra esta sopa. ¡Ah, chismos! A ver, llegó un dedo. Vaya, mira. ¿Cómo lo agarras, pues? Te voy a enseñar, te voy a enseñar cómo se agarra. Te voy a enseñar cómo se agarran, para que vos los agarres. ¿Oíste? Espérate, pues. Primero, agarras así uno, mira, de aquí, y luego... Le cerra algo. Luego... Y me muestre uno. Vamos a ver, mira, yo le puedo meter los dedos aquí, no pasa nada. Hasta que me corte el dedo, vamos a cerrar. No, mira, 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 los agarras, ves, y comenzas a hacerle... Chico, 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 chico. Mira, ahí lo agarras para ti. Ah, ahí lo matas, ahí le da de cosquillas. Vaya, entonces, ¿cómo vas a hacer lo que vas haciendo? ¿Eso es monito? Sí, es que ahí le da de cosquillas. Agarras vos aquel. Ahí ya está. Agarras vos. Soltale a ese, Miguel. Paso a tra paso. No, vente, te echo agarre a ella. Este, vaya, este. No, él no. ¿Por qué este no? No, es lo mismo. Me dejá, pero me vas a limpiar. No, está bien. Es lo mismo, ¿ves? Mancito, ves. Dale cosquillas, dale cosquillas. Dejárselo alegre, cosquillas, dale cosquillas. Mira cosquillas. Hácelo cosquillas. Cuchu, 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 cuchu. Hasta que empiece a reír. Dale, vos ponés ahí. Lo voy a agarrar yo y se lo agarro. Va, dele. Vaya, vaya. El maestro que te ayudaba, mira. Este maestro que no sabe nada de cámaras. Es maldito. Agarra el chucuchito. Cuchu, cuchu. Ahora lo agarras aquí. Cuchu, 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 cuchu. Pero, ¿cuál? Cuchu, 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 cuchu. ¿Y cómo es, pues? Agregle algo más que lo me siento ahí. Yo te dije cómo le he letado la mano. ¡Cátate! Lulo, te va a agarrar a vos. Lulo, te va a agarrar. Hombre, que me quería ir. Lulo, Lulo, bache, Lulo. Vaya, que cuesta que lo agarre a ti. Ah, Lulo, pero le he agarrado a uno de esos, le empotan el dedo y la mano. ¿Cómo va a llegar, ve? Ah, vaya, ¿y por qué está hablando? Porque no llega. No llega ahí, Lulo, ya no, porque por detrás. No le hagan a la gente a tener así. Así es, Lulo, también lo puedes, porque ahí no llega de para atrás. Así es, agarrarlo. Este Lulo es experto ya en andar cazando punches. Ahí lo choqué ya, ahí no mira. No, pero le está con los ojos, la tenaza no le da. No le llega la tenaza. ¿Y por qué no lo muertes? Bien, bien. No le llega, no le llega la tenaza ya. Bien, lo agarró, lo agarró. La ruña con la chiquita. Sí, porque le va a agarrar de frente, Lulo, aquí le va a agarrar. Papayito, te vas a morir. Papayito. No te vas a matar, Lulo. Más te paga el azúcar, Lulo. Dale, baby. Dígame que siga trabajando. No, es que vos estás concentrado, ¿no que estás? Nosotros aquí te estamos viendo. Dale los ojos, no te van a ver. Sí, no te van a ver, tapáralos dos. Yo creo que esta sopa va a estar esta mañana aquí. Ve, viste, tengo que limpiar esto para hacerlo rápido. ¿Y cuál es el miedo que tienes? Ya me tardé. No. Y diga que esto es un chiquito. Agarralo, ahí ve. Agarralo, ahí ve. Agarralo, ahí ve. Agarralo, otra vez. Agarralo, otra vez. Agarralo. Agarralo sin miedo, ahora agarrale otra tenaza. Agarralo sin miedo, ahora agarrale otra tenaza. Ay, me mordió. Agarralo. Hacé lo que hizo Lulo. Agarralo. Lo lleva a la puchar. Ajá, la pongo a la puchar. Agarralo. Vaya. Vaya, ve que poder. Ay, vaya. Hacele cosquillas. Oye, chucucho. Agarrale las tenazas y le hacen las cosquillitas. No, no. Ahorita está haciendo una gran fuerza. Sí, le ha hecho una gran fuerza. No, está haciendo una gran fuerza. Vale, chucuchuchuchu. Bien, viera cómo es el cuadro. Y nosotros te es Ignacio vos, güey. Queremos ver qué le haga el chucuchuchuchu. Sí. Hacele cosquilla. La gran tenazas. Dale. Cosquillita. No, hombre. Dale, Heidi. Vos podés. Para después yo no voy a cocinar. ¿Por qué? Ya corta la uña. Pues sí. No, mi no te la va a quitar. Ya tiene más uñas vos que la luna. Te va a alcanzar a quitar. De verdad. Sí. Pero que el lindicito la agarra y ya te lo va a soltar. Va a hacer la chica decir que sí. Heidi la cuta te van a decir. Todavía te falta matarlo. Es que me falta hacer basta. Ahí agarralo pero te falta. Después me van a ir quemar. Te falta una mano. A vos te falta una mano para ya empezar a lavar. Ah, de veras que tres manos ahí está. Sí. No puedo. No puedo. Ah, vaya. Entonces un pie. Acálo con un pie. Si querés yo le... Pásalo vos ahí. Retregalo si querés. Yo ahora que lo voy a tener. Yo ahora que lo voy a tener. Yo ahora que lo voy a tener. Vos cepillalo ahí. Vos pasalo ahí. Sí. Chiqui, chiqui. Voy a chitar. Mira, sacó los ojos. Me está chitando. Está chistando. Hoy soltale la tenaza que tenés para lavarla bien. Te falta bastante. Sí, me falta bastante. Dale, dale pues. Dale. Ya lo hubiera decuartizado. Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. Ya vamos a volver a ver cómo vas. Porque yo no te veo futuro aquí. Hola, Catale. ¿Y aquí por qué dicen que está llorando? Que no sé qué. Quiero ver. Ay, Dios mío. Está llorando. Está llorando. Está llorando o está llorando? Mírame. No, estoy llorando. Está llorando. Está llorando. No. ¿Y sopa de qué lleva usted? Yo quiero probarlo. ¿Cataleya? ¿Qué llevas vos? Yo quiero probar maíz. ¿Sopa de qué llevas? Maíz. 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 Semillas de limón. Semillas de limón. ¿Qué ahorita? ¿Qué tenemos? Lo que ibas a comprar. ¿Qué tenemos vos? ¿Por qué estabas llorando? Decime aquí por qué estabas llorando. ¿Por qué no me pelan los frijoles? ¿Y por eso estabas llorando? Uno por uno. Yo llorara. Pues sí, uno por uno. No, yo llorara. Si chugar no te pelara. Ay, no. ¿Y con llorar crees que vas a hacer pelar los frijoles? Sí. Échale lágrima para que me peleen. Para que peleen. Para que peleen le da lástima. Yo le dije que le echara cal. ¿No quiere? Es que ahí tienes que echarle consomé, cal, verdura para que te peleen. No, que esto tengo que pelar primero los frijoles. Y de ahí cuando estén pelados, ahorita tengo que poner el hueso. ¿Cuándo no te pelan así? Y esto no me funciona. ¿Ves? Es que yo ya estoy luchando. ¿Cuándo no te pelan así nomás? ¿Y por qué no vas a traer un pelador allí y lo tiras al huevo? Sí. Ahí estás bien afilado. Mi mamá dejé el chavo. Es que es uno por uno. Mira. Es que sí, uno por uno es. Mira. Lo que pasa es que... Te pelan ya pelan. Mira. Si estás así nunca vas a traer. Me apoya tú y yo. Es que mira. Tienes que pelar uno por uno. Es verdad? Sí allá. Sí allá. Pero miren. Miren cómo lleva. Sí. Es que no yo guardé. Que fíjese que... Y entonces... Y es que estaba hecha. Tenías que comprar frijoles pelados ya. Sí. Se le estafaron en el mercado. Se le botara ella mamá. Ahorita... Y así cerramos. Ahorita va. Ahorita ya vi muchos errores yo aquí. Que yo entero lo ha visto. No 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 lo ha visto. Que todo le falta ahorita. Solo lo que necesito es pelarlo. O ir ahí. Quiero ver. Te voy a traer el pelador entonces. Te voy a traer el pelador. Te voy a traer el pelador. Cuchillo. Te ayudamos a pelarlo. Mira. Le doy una recomendación. Siga llorando. Tal vez así le pelan más rápido. Yo lo voy a traer. Si no funciona. Mi modo. No va a hacer la sopa entonces. Pero es una sopa la que vas a hacer. Y era la más fácil. Y Juan donde estaba. Ahí está pues. Ahí está pues. ¿Qué está haciendo Juan? Ah. Este ya que hay que traer la sopa. ¿Ya estuvo? Espérame. Ya, ya solo. La jude cocina. Probalo. No. Como no vas a ver. A probarlo. A probarlo. Probalo. O sea que. O sea que ya vas con todo ya con la sopa. ¿Para qué te pasa? No. Juan. Ya vas con todo con la sopa ya. No a ver. Ahorita estoy esperando. Que me hervan nomás el agua bien. Y la carne. Pero mira a ver. No te está ayudando tu tía va. Y ves que aquí está. Una pregunta. Una pregunta. Tengo que esperar que la carne. O sea la carne ya está. Ya está un poco blandona. Cuando la metí va. Pero ahorita que herva bien. Ya va a estar un poquito más blandita. Después le meto los frojoles. Después va. ¿Frojoles? Los frojoles. Después la verdura. Después lo consome para el saborcito. Ah. Y solo eso es todo. Sí. Y ahí ya estuvo. Sí ya estuvo. Era con huesos. Pero como Kama me dijo. Que solo con carne hiciera. Ninguna vez había hecho una sopa. No la verdad. Mira la mexicana. Va pues mexicana. Ya te vamos a parrandear a vos. Mira la sopa de pollo es fácil. Como yo le voy a estar contando a la mexicana. Ay negrita. Ya no. Es mucha hambre. A ver si estamos pegando parranda que anda ayudando. Hay hambre. Le estoy contando. Lo que es que no se pues mi chuta no se puede decir. Y entonces ninguna vez habías cocinado vos. No ni una vez la verdad. O sea. La cosa así no va. Pero si ya ha cocinado como que. O sea lo más. Huevo. Huevo. Maruchan todo eso. No. Arroz frito si puedo hacer. Tia Jane venga a ver aquí. Mira esto como lleva aquí. Ya sabe la risa que le va a la tia Jane. Mira. La tia Jane sabe de cocina. Mira. Hey. Ya vi muchos errores yo aquí. Pero ajá. Vos dijiste que está bien. Bah. Estamos bien. Mira. Yo no nací aprendiz. Y pues si queda bueno pues. La aprendiz. Va a ser gracias a Dios. Y si me queda mal pues ni modo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo aprendiz? Aprender la aprendiz. Mira Tia Jane anda con todos los cuerpos. Tia Jane. Usted. Tia Jane. De casualidad no trabajó en. En. En alguna ferretería. No. Está aprendido. Está aprendido. Vos. 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 ¿Quién está aquí en esta mesa? La vieja raquítica de la Jane. No sé. Ya la vamos a ir a buscar. Entonces. Solo para que vean. Ya van a ver la carne. Esto la carne es bien blandita. Vos. Vos. Ya van a ver. Miren. Miren. Una carne bien blandita. Ojalá que así como digaste que es de la sopa. Vos. Solo probarlo para ver. Ya vamos a venir a ver cómo va. ¿Quién está en esta mesa? Sí. Es la Wendy. No es Marcelo. Y Marcelo. ¿Dónde está? Ahí está la vieja raquítica. Vos. Ahorita. Está. ¿Quién? Casi le volaba la mano a la Jenny. Con el cuchillo. Con el cuchillo. Va Jenny. Casi te volaba el dedo. El brazo. ¿Qué te quites de ahí? ¿Señor los cangrejos? ¿Ah? Le iba a hacer arrancada el brazo a la Jenny. Porque ya la niña está traumada. Porque no puede limpiar los cuches. Y digo yo. Y estas mujeres de hoy. Ni siquiera para limpiar un cuchillo. Sirven. Miren. Miren cómo le mete el cuchillo. Miren. Miren cómo le mete el cuchillo. Y la Wendy tuvo que ir a rescatarle uno por allá. Porque ya se le estaba escapando uno. Ay no. Todavía le tuvieron que ayudar. Es la palomita el cuchillo. Y es que los jóvenes son el futuro. Está ahí. Las mujeres son el futuro. Yo. Futuro así. Yo también. Yo estaba preguntando a todos cómo va a hacer la sopa del pollo. ¿Voy a hacer una sopa del pollo? No creo que no. Como que no. Para que tener un cuerpo tan bonito y no sabe hacer una. Eso sí es cierto. Ahí se te da la razón. Si. Si. Imagínate. La diferencia de un cuerpo feo. Si. Que pueda cocinar. Una cara fea. Que no puede hacer nada. Que vergüenza. Y él también lo puede cocinar. Si. Y que de la Jenny estaba hablando? De la Jenny que estaba hablando? No, no. De la mexicana. Ah. Ok. Soy pareja. La mexicana si puede. Pero no. La mexicana yo creo que la hubiéramos metido en esta ronda. A la inútil. A la mexicana. Sí. No. No. No.